El Espíritu Santo El Señor del que habla es el Espíritu Y donde hay Espíritu del Señor hay libertad Y nosotros todos que llevamos la cara descubierta Reflejamos la gloria del Señor Y nos vamos transformando en su imagen con resplandor creciente Así es como actúa el Señor que es Espíritu Por eso, encargados de este servicio por la misericordia de Dios No nos acobardamos Si nuestro Evangelio sigue velado Es para los que van a la perdición O sea, para los incrédulos El Dios de este mundo ha obcecado su mente Para que no distingan el fulgor Del glorioso Evangelio de Cristo Imagen de Dios Porque no nos predicamos a nosotros Predicamos que Cristo es el Señor Y nosotros servidores de ustedes por Jesús El Dios que dijo brille la luz del seno de la tiniebla Ha brillado en nuestros corazones Para que nosotros iluminemos Dando a conocer la gloria de Dios Reflejada en Cristo La gloria del Señor Habitará en nuestra tierra Voy a escuchar lo que dice el Señor Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos La salvación está ya cerca de sus fieles Y la gloria habitará en nuestra tierra La gloria del Señor habitará en nuestra tierra La misericordia y la fidelidad se encuentran La justicia y la paz se besan La fidelidad brota de la tierra Y la justicia mira desde el cielo La gloria del Señor habitará en nuestra tierra El Señor dará la lluvia Y nuestra tierra dará su fruto La justicia marchará ante Él La salvación seguirá sus pasos La gloria del Señor habitará en nuestra tierra Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que si la justicia de ustedes No es superior a la de los escribas y fariseos No entrarán en el reino de los cielos Ustedes han oído que se dijo a los antepasados No matarás Y el que mata debe ser llevado ante el tribunal Pero yo les digo Que todo aquel que se enoja contra su hermano Merece ser condenado por un tribunal Y todo aquel que lo insulta Merece ser castigado por el tribunal Y el que lo maldice merece el infierno Por lo tanto si al presentar tu ofrenda en el altar Te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti Deja tu ofrenda ante el altar Ve a reconciliarte con tu hermano Y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario Mientras vas caminando con él No sea que el adversario te entregue al juez Y el juez al guardia Y te ponga preso Te aseguro que no saldrás de allí Hasta que hayas pagado el último centavo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!